Hola, mi nombre es Jorge Domínguez y hoy veremos las 10 medicinas del éxito por Juan Diego Gómez Gómez. ¿Te gusta? ¡Vamos a ello! Comenzamos con la primera que dice, para la lengua, no hables ni de enfermedades ni de problemas. Continuamos con, para tu alma, enamórate de tu propósito de vida. Seguimos con la tercera que dice, para tu corazón, 100% servicio y 0% odio. Seguimos con la cuarta que dice, para tu cabeza, más libros y menos telenovelas. Continuamos con, para tus relaciones, navega en las virtudes, no naufragues en defectos. Seguimos con la sexta que dice, para tus oídos, escucha más e interrumpe menos. Seguimos con, para dormir menos, anhelar más. Continuamos con mi favorita, para tu salud, ama lo que haces. Seguimos con, para tus miedos, más razones de lucha. Y la última, para tus críticos, larga vida. Y recuerda, comparte para que alguien más aprenda algo nuevo. Suscríbete si quieres verme más a menudo y dale a like si te ha gustado este vídeo. Un saludo y como no, si tú cambias, todo cambia.